No lo explico en la asociación o en el costo. Pues yo no utilizo ese Supra. Ese Supra es muy... Es que eso hay que inscribirlo. Y tengo que pagar al año por él. ¿Ah, sí? Claro. Para utilizarlo. Casa de cuatro cuartos, dos baños, canal. Espacio para piscina. Muy bonita. Baño. ¿En más? Este es sauna con sauna y turco. Este es un... Una sala y este es un estudio. Sala y estudio. Esta es otra sala comedor-cocina. Esta es la cocina. Y estas son las piezas. Aquí hay tres piezas. Y la pieza principal son cuatro piezas. Y aquí tenemos... El... El canal. Este es un canal de agua dulce. Y este es... Doscientos diez mil dólares. Llamada César a la mille dos treinta y nueve seis cuarenta y cinco sesenta y cinco mil atrás. Y aquí hay tres cuarenta y nueve seis 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 cuarenta y nueve seis